Bien, novedades, medidas nuevas, ¿qué hay? Medidas nuevas, tenemos el plan universal y obligatorio para telefonía, internet y televisión por cable. Esto se conoció este fin de semana y es una medida que viene después de dos cuestiones importantes. Por un lado, en agosto supimos que la telefonía, internet y televisión por cable eran considerados servicios esenciales. ¿Qué quiere decir que sean servicios esenciales? Que además de que se habían prorrogado en ese momento el congelamiento de tarifas y que no pueden aumentar las empresas, cada aumento tiene que estar acordado y aprobado por el gobierno por ser un servicio esencial. Pero además, ¿qué es lo que pasó este año? Se manifestó muy claramente la brecha digital, las diferencias entre quienes tienen conectividad y quienes no pueden acceder a ella. Esto se vio para trabajar, se vio en los chicos y en el estudio, se manifestó en muchas cuestiones. Entonces, respondiendo a esta dificultad de la brecha digital, es que el gobierno anuncia este plan universal de precios para celulares, internet y televisión por cable. Ari. Bien, ¿y quiénes pueden acceder? Bueno, dos cuestiones acá. ¿Quiénes pueden acceder primero? Se habla, está apuntado a los sectores vulnerables. Estamos hablando de jubilados que reciben hasta dos salarios mínimos vital y móvil. Estamos hablando de monotributistas sociales. Hablamos de beneficiarios de AUH y AUE. Hablamos de quienes reciben planes sociales. Hablamos de desocupados. Hablamos de clubes de barrios, de bomberos voluntarios, de entidades de bien público, de las empleadas de casas particulares y de los beneficiarios del programa Progresar. Creo que no me estoy olvidando de ninguno. Son los sectores más vulnerables de la sociedad, Ari, de los que estamos hablando. ¿Y qué es lo que van a recibir? ¿Cuáles son los principales puntos de este programa? En principio, un plan de telefonía móvil de 150 pesos, que incluye 550 minutos entre minutos de la empresa propia y minutos a otras empresas. 550 minutos a 150 pesos. El gran punto siempre está en el uso de datos, en Internet desde el celular. Bueno, hay un plan de datos de 200 pesos o de 18 pesos por día, con acceso a 50 megas por día. Un plan de telefonía fija de 380 pesos, Ari. Internet, 700 pesos a una velocidad de 10 megas. Y cable con descuentos de entre el 20 y el 30%. Hay que decir que acompañado a esto se autorizó un aumento para todo a la base de clientes del 5% a partir de enero. Así que se viene el aumento de una situación que venía de tarifas congeladas todo el año. Así que se viene un aumento del 5% en el mes de enero. Y los planes universales para los sectores más vulnerables de la sociedad, Ari. Bueno, Tati, buen informe para hoy. Mañana nos volvemos a comunicar porque ahora vamos a estar hablando con el Dr. Stoll de todo el puntapié inicial que diste, ¿no? El Reino Unido, la nueva cepa, las vacunas. Tenemos un montón de temas con el doc. Me quedo acá muy atenta a la charla con el doc y a mis compañeros. Bueno, sé que mañana nos veremos. Estará Tatiana en el piso también. Así que hasta mañana, Tati. Y mañana estamos aquí. Exactamente. Besos. Chau.